Las imágenes que están viendo corresponden a la concentración que los trabajadores de la residencia de mayores de Foam de nuestra localidad mantenían ante las puertas del Ayuntamiento días pasados. Los 23 trabajadores del centro, acompañados de familiares, amigos y algunos vecinos de nuestra localidad, sensibilizados por la causa, llevaban a cabo este acto de protesta ante la grave situación por la que atraviesan, ya que se les adeudan las últimas seis nóminas. Ya es que no podemos aguantar más porque llevamos ya seis nóminas que nos adeudan, cuatro son de impagos de la empresa nuestra por un tema de una mala gestión que hicieron y le embargaron los conciertos que la Junta les mandaba y entonces al final nosotros le pagamos la deuda porque los que no cobramos eran nosotros, pero el problema viene ahora y es más gordo porque ahora la Junta es la que lleva dos meses sin pagarnos, sin pagar los conciertos, las plazas de los mayores, porque los mayores sí pagan su parte, pero la parte que le corresponde a la Junta hasta liquidar lo que la totalidad de la plaza no la están cubriendo. Y entonces, claro, nosotros llevamos dos meses de atraso y ahí es donde tenemos más susto porque si la Junta sigue así, ¿qué vamos a hacer nosotros? La portapoz de los trabajadores, quien argumenta que la situación se hace cada vez más insostenible, pide una explicación tanto a la empresa como a la Junta de Andalucía y reclaman el apoyo del Ayuntamiento de Osuna. Belén Rodríguez también ha manifestado ante las cámaras de la Televisión Municipal que esta situación no está afectando al normal funcionamiento de la residencia ni a la atención que se le prestan a los mayores. Hasta ahora no les repercute porque nosotros no hemos llegado a hacer ninguna huelga allí, entonces nosotros vamos a trabajar los de siempre, pues vamos a trabajar porque ellos no tienen culpa ninguna y pues vamos a trabajar como todos los días, pues riéndonos y porque los pobres bastante tienen que estar allí y lo que quieren es que tú vayas con buena cara, no que llegue, entonces nosotros los problemas los dejamos de la puerta para afuera. También, claro, esto le está repercutiendo también a lo que es cocina, que cocina también está sin cobrar, lo que es cafetería, que están poniendo el dinero de su bolsillo para que la gente coman, para que puedan desayunar, para que puedan merendar y ya que la situación no... los sueldos tampoco son como para tener un dinero guardado para tú ir tirando, tirando y sin saber que es la incertidumbre que tenemos. ¿Hasta cuándo vamos hasta así? Por su parte, la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, que ha mostrado su solidaridad con los trabajadores, les dice entender su situación y culpa a la empresa del impago de las nóminas. Vaya por delante mi absoluta solidaridad con estos trabajadores y trabajadoras de la residencia FOAM, entendiendo absolutamente su situación. Mira, si están trabajando, no dejan de hacerlo y no reciben sus nóminas por el trabajo que realizan. Eso es lamentable, es una situación que vienen arrastrando desde hace algo más de dos años por problemas de la empresa. La verdad es que yo no seré quien aquí justifique los problemas que pueda tener su empresa FOAM para no hacerle el pago a estos trabajadores y trabajadoras. Rosario Andújar ha argumentado que el Ayuntamiento de Osuna propició una reunión con el delegado provincial de la Junta de Andalucía y los trabajadores, la cual tuvo lugar en la sala de juntas municipal, para aclarar que no es la Junta la responsable de la situación a la que han llegado. He tenido muchas reuniones con las representaciones de estos trabajadores y trabajadoras hasta el punto de traernos al delegado de la Junta de Andalucía aquí a la sala de juntas de este ayuntamiento una reunión que hicimos con estos trabajadores y trabajadoras. Para aclararles, porque parece ser que desde la empresa FOAM les transmitía que era por falta de pago de la Junta de Andalucía y realmente no era cierto. No era cierto hasta tal punto que se le traía el reporte del pago hecho por parte de la Junta la FOAM y había hecho sus pagos la Junta de Andalucía religiosamente, mes a mes, en cumplimiento de sus obligaciones. No es un mes a mes de fecha a fecha, sino que ellos saben que hay una transferencia que es a mes vencido, pero que había pagado religiosamente. Y ya les digo, se les debe a estos trabajadores seis nóminas creo que son ya a esta altura, incluidas las pagas extraordinarias. Y la Junta en el último mes lo que debe poco más de un mes o dos meses quizás alcance ahora, porque ahora también hace los pagos a través de la agencia que ha creado la Junta para ello. La alcaldesa de nuestra localidad no entiende que se identifique al Ayuntamiento como culpable de la situación al hacer la protesta ante sus puertas, pero dice respetar la libertad de los manifestantes. La manifestación que tuvieron aquí yo la verdad que no comparto que sea identificando al Ayuntamiento como parte del problema, porque en todo caso el Ayuntamiento hemos sido parte de la solución, es decir, hemos ido paliando los problemas que ellas tenían, pues intermediando con la Junta para ver si le podía acelerar incluso los pagos y demás. Siempre hemos estado de su lado. Pero bueno, hay absoluta libertad de manifestarse donde ellas decidan. Y lógicamente lo que no pueden pretender, que en alguna ocasión lo han hecho saber así, es que sea la alcaldesa de Osuna la que solucione ese problema. La alcaldesa de Osuna, como siempre, pues va a estar a disposición de ellos, va a estar intermediando con el FOAM, intermediando con la Junta, porque me preocupa la situación de esos trabajadores y trabajadoras, como me preocupa la situación de cualquier otro trabajador o trabajadora de Osuna y en cualquier empresa. Pero sabe perfectamente, ellos saben que no depende de la alcaldesa la solución de su problema. Por último, Rosario Andújar, quien agradece a los trabajadores la labor que prestan, dice que desde el Ayuntamiento de Osuna se seguirá intentando propiciar el diálogo y soluciones ante la grave situación por la que atraviesan los trabajadores de la residencia de la FOAM de Osuna. Nos sentaremos con ellos y explicaremos. Yo sé que tengo muchos agradecimientos de esos trabajadores y trabajadoras hacia las gestiones que he podido realizar y estoy, bueno, pues absolutamente tranquila en ese sentido. Pero no obstante, seguiremos trabajando porque no tienen resuelto su problema, evidentemente. Y bueno, cuando uno se manifiesta, pues lo hace de la manera que cree más conveniente. Yo les deseo la mejor suerte y espero que sus problemas los resolvamos entre todos a la mayor brevedad.